Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? En este video les voy a mostrar algo que me parece muy entretenido. Voy a mostrarles cómo ganar dinero. 500 dólares al día de una manera muy simple. Vamos a usar ClickBank para esto. Es muy, muy, muy fácil en un nicho que yo por lo menos lo he mostrado poco, pero es un nicho masivo. Adicionalmente a esto, van a empezar a aprender las bases que necesitan hacer para hacer marketing de afiliados. Así que este video me tiene bien emocionado porque me parece que está bastante interesante. Eso sí, como en todas las cosas, nada es gratis, todo toma trabajo. Si tú no haces nada de lo que parece en este video, no vas a ganar nada. Y si lo haces una, dos, tres, cinco veces, lo haces por una semana, tampoco. Esto requiere constancia. Así que amigos míos, espero que les guste este video. Si es tu primera vez en mi canal y encuentras que este canal te entrega valor, suscríbete. Déjame tus comentarios, dale un me gusta a este video. También siempre les digo lo mismo. En este video, en la descripción, les voy a dejar mi recomendación número uno para ganar dinero online y aprender marketing digital. Si no aprendes marketing digital, si no creas tu lista, nunca vas a ganar dinero online. Así que, habiendo dicho esto, ahora vamos al video para mostrarles esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir aquí en Clickbank. Ya vamos a entrar a Clickbank. y vamos a usar un nicho que no lo usamos mucho, pero es masivo. Este nicho es masivo, realmente grande. Y vamos a pinchar en deportes y vamos a ver qué es lo que aparece. Y nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas. Por ejemplo, para básquetbol. Ya, esto lo podemos usar para básquetbol, lo podemos usar para golf, lo podemos usar para fútbol. Los fanáticos del golf están locos, están enfermos de la cabeza, así que una de las cosas que vamos a hacer es justamente usar un programa de golf, pero también lo pueden usar para algo de básquetbol. Les voy a mostrar un ejemplo con básquetbol. Ya, y por ejemplo, este de acá es una buena opción para usarlo para el de básquetbol. Pero, por ejemplo, este de acá. The Stress Free Golf Swing. Tiene un promedio total de refacturación de 194. Está interesante. Ahora muestras, a ver qué pasa. En pestaña nueva. Veamos de qué se trata. Y a ver este otro de acá. Free Last Standing Shirt Over Converts Survival Life. Monster Golf Swing. Ya, este tiene, está muy bajita la gravedad. A ver este de acá. Tiene promedio. No se encuentran datos para este vendedor dentro de un periodo de tiempo. Fight Ready Program. Body for Golf. 75% Commission. Veamos este de acá. A ver en una pestaña. Y quiero otro de golf. A ver. Ahora muestras. Vamos a ver de qué se trata en esto. Consistent Golf. Ya. Aquí están. Free Report. First Name. Get This Book. Este es. El. La oferta que va a aparecer. Cierto. Al cliente. La máquina de aterrizaje. Y es este de acá arriba. Que se llama Stress Free Golf Swing. Pestaña Nueva. Y aquí están todas las cosas que van a necesitar. 75% de comisión por cada venta. Entonces lo que vamos a hacer. Lo que se hace en ClickBank. Supongamos que vamos a este Stress Free Golf Swing. Los golferos. Golfistas. No sé cómo se dice. Los que les gusta el golf. No sé. Esa cosa de andar metiendo la pelota a un hoyo. A mí no. No me da. No mucho. Yo soy más de fútbol. De básquetbol. De esas cosas. Pero a estas personas. Por no decir giles. Les gusta mucho el golf. Ya. Y es respetable. Entonces. Como les gusta tanto el golf. Compran una cantidad de cosas que ni se imaginan. Así que nosotros vamos a usar esto. Ya. Y vamos a promoverse. La otra opción es este. Que es. Cómo mejorar tu swing. Y todas esas cosas. Ya. Que está con otra opción. Y este de Eagle Golf. And. Only swing design specifically for senior golfers. That adds 40, 50 or even 60 yards. Ya. Y este también podría ser interesante. Tiene un buen copy. Por lo que se ve acá. Y. 39 dólares. Esto es lo que nos vamos a ganar. Hagamos este. Ya. Hagamos este acá. Eagle Golf. ¿Cierto? Eagle. Eagle Golf. ¿Cuál es? Body for golf. 75%. No. Debe haber sido. Este de acá. Justamente este de acá. Ya. Entonces. Este es el que vamos a usar. Que es ese de allá. Y. Para el otro lado. Este de acá. Eagle Golf. ¿Cierto? Y entonces. Contacto para asistencia. Al afiliado. Affiliate at. Eagle Golf Group. Dot com. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que creaste tu cuenta. Creaste tu cuenta. En. Clickbank. Y vas a promocionar un producto. Lo que hace es que apretas aquí donde dice promocionar. Y acá te va a aparecer. Como ustedes ven. Un. Hoplink. Generator. Generator. Y ustedes aquí ponen. Lo que ustedes quieran. Es un ID de seguimiento. No es necesario ponerlo. Yo no voy a poner nada. Generator. Hoplink. Y aquí. Se entrega. Un. Hoplink. O un. Enlace de afiliado. Lo pinchas. Lo está grabado. Y nos vamos. A bitly.com. Ya. Bitly.com. Tú aquí pones la URL. Ya. Lo acortas. Y queda. Mucho más bonito. ¿Cierto? Lo copias. Está copiado. Ya. Y. Lo que vas a hacer. Es que puedes. Promocionarlo. Ya. Más bonito. Incluso puedes cambiar lo que dice acá. Ya. Puedes hacerte una cuenta. Yo tengo una cuenta. Ya. Y ahora no la vi. Pero la tengo. Si nosotros vamos. Y lo. Ahora les voy a mostrar. Cómo. Promocionar este producto. Qué tráfico vamos a usar. Y cómo conseguir todo eso. Ya. Nosotros vamos a promocionarlo. Con Instagram. Ok. Vamos a usar Instagram. Si vamos a Instagram. Por ejemplo. Está. Esta cuenta. Se llama. Tiger Woods The Greatest. Y de qué se trata esto. Estas personas. Por ejemplo. Ponen fotos. De Tiger Woods. Y consiguen tráfico. Por ejemplo. Tiene. Dos mil seiscientos cincuenta y ocho seguidores. Tiene ciento once publicaciones. Cierto. Page. Agro. Tiger Woods Page. Celebrating. Arguably. The Greatest Golfer. Of All Time. Esta es la página. Tiger Woods. Dice aquí. Y celebra. Al. Mejor. Golfista. De todos los tiempos. Bueno. Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros vamos a hacer. Es que vamos a hacer lo mismo que hace este caballero. De hecho. Si ustedes van a. Mi Instagram. Este es. El Instagram de mi mujer. Pero si vamos al mío. Por ejemplo. Y entramos. Yo. Exactamente lo mismo. Yo copio. ¿Cierto? Lo que pasa es que no estoy haciendo. Posteos en Instagram. Estoy más bien haciendo. Historias. Porque uso mucho TikTok. Y. Pongo. Cosas que han puesto otras personas en inglés. Y las pongo en mi muro. Y. Más personas van. Entrando en mi muro. Y aquí. Aquí está la clave. Donde dice. Proyecto Emprender. Luego dice. Educador Digital. Financieramente Libre. Proyecto Emprender. Aquí estoy yo. Proyecto Emprender Digital. Y acá hay un. Un link. Si nosotros vamos acá. Al Detail. Vamos a darnos cuenta. Que tiene un link. Y si pinchamos ese link. Nos va a llevar hacia dónde. Nos va a llevar a una tienda de Amazon. Y qué. Y qué es lo que. Hace acá. Cuando una persona. Compre este libro. Él se va a ganar un porcentaje. Y eso es lo que hace. Esta. Página. De Tiger Woods. Pero acá nosotros. Lo que vamos a hacer. En vez de poner. Este link. De acá. Lo que vamos a hacer. Vamos a poner. Si nosotros vamos acá. Donde dice. Digitar Perfil. Aquí por ejemplo. Uno pone sitio web. Y aquí donde dice sitio web. Van a poner. El link. Que acortamos. Recién. De hecho. Voy a volver a hacerlo. De otra manera. El link. Está cortado acá. ¿Cierto? Está copiado. Si yo. Lo pongo. En cualquier lugar. Y alguien pincha. En ese link. Lo que va a hacer. Es que me va a llevar. A acá. A la página. De venta. Entonces. Lo que tú vas a hacer aquí. Para que usted tenga una idea. Si yo. Voy acá. De donde dice. Y da Perfil. Y cambio esto. Y pongo este link. Y pongo. Enviar. Ya. Cuando yo vaya acá. Y pinche acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a enviar. A la oferta. Y eso es lo que tú tienes que hacer. En tu. Perfil de Instagram. ¿Ok? ¿Entendido? Si te das cuenta. Acá por ejemplo. Hay otra página. Que se llama. Golf Guards. Ellos aquí. En esa parte. Tienen. Un link. Que los lleva. A su tienda. En esta tienda. Por ejemplo. Booger King. Ah. Boggy King. Ya. Tienen. Qué sé yo. Borros. Oleras. Ah. Diferentes cosas. Que ellos venden. Y promocionan. Lo que tú vas a hacer. Es que tú vas a crear. Seguidores. Y vas a postear. Tres veces al día. Para armar. Este tipo de. De contenido. Que sea viral. Por ejemplo. Puedes buscar en. Hashtag. Golf. Si ponen. Golf. Tienen. Todas estas publicaciones. Ya. Toda esta gente. Este por ejemplo. Video acá. Lo puedes bajar. Lo puedes copiar. Y te voy a explicar. Si por ejemplo. Vas acá. A esta página web. Que se llama. Download. Download. Lo que vas a hacer. Es que vas a descargar. Aquí. Las fotos. Los videos. Los videos que estén en Instagram. Y como lo haces. Muy simple. Te gustó por ejemplo. Este video de acá. O este video de acá. O el que estábamos viendo recién. Este video de acá. Entras. Copiar enlace. Bueno. Como tiene publicidad. Te hace eso. Copiar enlace. Download. Y baja el video. Y eso es todo. Una vez que bajaste el video. Lo vas a subir. A tu perfil. Yo no voy a. No voy a hacerlo. Porque. No lo voy a guardar. En verdad. Lo subes a tu perfil. Y lo que vas a hacer. Es que le vas a poner. En ese perfil. Va a poner. Una mención. Hacia. Sumo. Need. Que lo subió inicialmente. Por ejemplo. Esta foto de acá. Golfista. Por ejemplo. ¿Cuáles fotos vas a subir? No cualquier foto. Por ejemplo. No estas fotos. Sino este tipo. Los que tengan. Harto. Harto. Seguidores. Por ejemplo. Si vemos. Golf live. Aquellas fotos que tengan. Mucho que me gusta. Por ejemplo. O estos videos. Por ejemplo. Esta foto. No esta foto. Pero por ejemplo. Esta de acá. A ver. Esta de acá. Tiene. Este video. Tiene 33.100. Este lo puedes bajar. A ver. Veamos otro. Que tenga. Mucho. Como tienen muchos seguidores. Van a partir muy rápido. Este video. Puedes bajar. Esta foto. Por ejemplo. Con 37 comentarios. Cierto. Y dice. Major. Major. Wasted. Wasted. Ya. Puedes. Por ejemplo. Bajar esta. Y ponerla en tu perfil. Entonces. De manera. Y la vas publicando. Cada. Tres veces al día. Y vas generando tráfico. Una vez que generaste suficiente tráfico. La gente va a entrar acá. A tu link. Voy a volver a mi link. Que yo lo puse recién. Y va a pinchar. Ahí. Ahora. Si tú no quieres eso. Y quieres. Con la NBA. Porque te gusta el basketball. Lo puedes hacer lo mismo. Por ejemplo. Aquí dice. Fanatismo. Monba. O fanatismo. Perdón. Fanatismo. NBA. Clarito. Fanatismo. NBA. Y a este caballero. Te lleva a una página de apuestas. Creo que eso es. Ya. Entonces tú. Entra a una. Es una página. Inversor deportivo. Es una página de apuestas. Si tú. En vez de poner eso acá. Pones. Aquí. Por ejemplo. Algo acerca del basketball. Que sería este de acá. Pinchas promocionar. Copias el link. Lo copias. Lo pones. Y listo. Lo pones acá en tu perfil. Va acá. Editar perfil. Saca este de acá. Oh. Me olvidé de algo. Me olvidé de algo. Para que no quede tan largo. ¿Cierto? Vamos acá. Bitly. Lo pones acá. Lo acortas. Lo copias. Vas aquí. Lo pegas en tu perfil de Instagram. Enviar. Lo pones acá. Y listo. Vas acá. A los basquetbolistas. ¿Cierto? Aquí están todos los videos. La información. Está todo. Así que. Es muy. Muy interesante. Por ejemplo. Cuántos mejoraron. Videos. Hay un montón de cosas. Que son. Muy interesantes. Y que pueden. Ayudarte. Y así. Entonces. Así de simple. Así de fácil. Así de rápido. Con Instagram. También puedes obtener tráfico. Y puedes promocionar. Lo que tienes que hacer. Es saber. Qué es lo. Cómo hacerlo. Y ya te lo mostré. Ahora depende de ti. Por lo tanto amigos míos. Si ustedes usan. La magia. De. Clickbank. Más la magia de Instagram. Pueden ganarse fácilmente. 500 dólares. Todos los días. 500 dólares al mes. Depende de cuánto ustedes lo hagan. Pero una cosa sí es cierta. Si no lo hacen. Todos los días. Si no trabajan todos los días. En su perfil de Instagram. No van a lograr nada. Esto es un trabajo constante. Todos los días. Por lo menos. Unos seis meses. De trabajar. 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 Y después de eso. Van a empezar a llegar los resultados. Se lo aseguro. Así que espero que este video les haya gustado. Suscríbete a mi canal. Recuerda. De mirar. Mi recomendación número uno. Para ganar dinero online. Suscríbete. Dale un me gusta a este video. Nos vemos en el otro video.